Baby Shark Brooklyn Bebé Familia, tiburón, bebé A robotizarse A, 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 activado Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Robot, bailarín, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Robot poderosa, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot cocinero, turu, turu Papá, turu, muy delicioso Tiburón, abuela, turu, tiburón, abuela, turu Robot, rapita, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu, tiburón, abuelo, turu Robot transformador Abuelo, abuelo A, 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 activado Bebé, mamá, papá, abuela, abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Du-du-turu, turu, turu, turu Baila como un robot Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó, tuturuduturu. Se acabó, tuturuduturu. Se acabó, tuturuduturu. Familia Tiburón Robot. Familia Tiburón. No. Baby Shark. Listen up. Vamos. Baby Shark. Baby Shark. Baby Sharkcito. Mommy Shark. Mother Shark. Daddy Shark tú. Daddy Sharkcito. Daddy Sharkcito. Grandma Shark dot. Grandma Shark Bank. Oh, it's so dark in here. Oh, it's so dark in here. Oh, it's so dark in here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Escapar! ¡Woooh! ¡Biii! Tiburón, ángel, tuturú, tiburón, ángel, tuturú, tiburón, ángel, tuturú, ángel Tiburón, Paula, tuturú, tiburón, Paula, tuturú, tiburón, Paula, tuturú, Paula Tiburón, Diego, tuturú, tiburón, Diego, tuturú, tiburón, Diego, tuturú, Diego Tiburón romina dulturú Tiburón al baro dulturú A cazar dulturú dulturú Escapar 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 Tiburón Diana 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 Tiburón José Tiburón José José Tiburón Rosa Tiburón Rosa Tiburón Santiago Tiburón Santiago Santiago Tiburón Jimena Tiburón Jimena Jimena A cazar A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar 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 ¡Tiburón, Pablo, tuturú! ¡Tiburón, Gabriela, tuturú! ¡Tiburón, Sonia, tuturú! ¡Tiburón, Sonia, tuturú! ¡Tiburón, Sonia, tuturú! ¡Tiburón, Daniel, tuturú! ¡Tiburón, Daniel, tuturú! ¡Tiburón, Daniel, tuturú! ¡Tiburón, Julia, tuturú! ¡Tiburón, Elena, tuturú! ¡Tiburón, Elena, tuturú! ¡Tiburón, Elena, tuturú! ¡Helena! ¡A cazar, tuturú, tuturú! ¡A cazar, tuturú, tuturú! ¡A cazar, tuturú, tuturú! ¡A cazar! ¡Escapar! Tiburón Julián Tiburón Julián Tiburón Julián Tiburón Sara Tiburón Sara Tiburón Sara Tiburón, marco duduru, tiburón, marco duduru, marco Tiburón, Emilia duduru, tiburón Emilia duduru, Emilia Tiburón Enrique, dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Marta, tiburón, Marta, tiburón, Marta, tiburón, Marta, tiburón, Samuel, tiburón, Samuel, tiburón, Samuel, tiburón, Marco, tiburón, Marco, tiburón, Marco, tiburón, Marco, tiburón, Marco, tiburón, Tiburón Darío, tu turú, a cazar Escapar, tu turú, a escapar ¡Tiburón, alba, tu turú, tiburón! ¡Tiburón, Karmen, tu turú, Karmen! Tiburón Valentín Tiburón Camila A cazar A escapar Tiburón 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 Irene Tiburón Tiburón Fabricio Tiburón Fabricio Fabricio A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Tiburón Juana Du-Turu Tiburón Joana Du-Turu Juana Tiburón Alex Du-Turu Tiburón Alex Du-Turu Tiburón Alex Du-Turu Alex Alex. Tiburón, Claudia. Tiburón, Alberto. Tiburón, Susana. A cazar. A cazar. ¡Escapar! 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 ¡Tiburón Miguel! ¡Tiburón Raquel! ¡Tiburón Raquel! ¡Tiburón Erick! ¡Tiburón Erick! ¡Tiburón Isabel! ¡Tiburón Isabel! ¡Tiburón Isabel! ¡Tiburón Isabel! ¡Tiburón! ¡Lidia! ¡Tiburón! ¡Lidia! 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 Tiburón, Jaime, tú 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 A escapar, a escapar Se acabó ¡Suscríbete y activa la campanita! tiburón abuela ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! Pepe Pepe ¡Tiburón, abuela, tru-tiburón! A cazar, tru-tru-turu, a cazar, tru-tru-turu, a cazar, tru-trú, a cazar Tiburones animales No, no Bailarines Sí, sí Miedosos No, no, no Disco tiburones ¡Eso somos! A escapar A escapar A escapar A escapar Salvo Se acabó Otra vez ¡Otra vez! Se acabó Se acabó Se acabó ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ayú! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. 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 ¡Bajo! ¡Batería! ¡Batería! ¡Saltos bien! ¡Saltos ya! ¡Saltos ya! ¡Saltos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiburón tío! ¡Tiburones primos! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Ahhh! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Uhhh! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó!